En realidad prácticamente se ha monopolizado el tema de los exámenes médicos y cosomáticos para la obtención de licencias y la revalidación de licencias de conducir. El tema es que en la provincia de Huancayo está llegando a costar más de los 300 soles cuando en otras provincias, en otras regiones cuestan pues alrededor de 70 a 100 soles. En un operativo conjunto, el Ministerio Público y la Policía ejecutaron el Plan de Operaciones Amazúa 2021 para desarticular la presunta organización criminal denominada Los Dinámicos del Centro que traficaba con licencias de conducir al interior de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín. Las intervenciones y allanamientos de viviendas iniciaron a las 00 horas del último lunes en las provincias de Jauja, Chupaca, Huancayo y Satipo, en la región Junín. El caso era investigado por el segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín que desarrollaban las pesquisas desde el 25 de abril del 2019 por los delitos contra la tranquilidad y la paz pública como organización criminal y delito contra la administración pública, concusión, cohecho, pasivo propio, tráfico de influencias. La hipótesis de la Fiscalía señala que esta presunta organización criminal realizaba trámites ilegales en beneficio de personas que desean obtener licencias de conducir, originales u otras autorizaciones como la categorización, recategorización, revalidación en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Este tema de la Dirección de Transportes, que es un ejemplo de todo lo que viene sucediendo acá en Junín, es algo que ya se ha destapado. Pero hay que decirle claramente a la población que esto ya venía advirtiendo desde mucho tiempo atrás. ¿En qué sentido? En la época de pandemia, cuando el señor Bendezú era director regional de transporte de esta actual gestión, hubo un tema que saltó a la luz, que él quiso meter más de 20 mil soles en querer justificar una entrada y salida en nuestras fronteras por parte de una empresa que era de construcción, cuando no tenía nada que ver, la policía y el ejército tenían esa función y quisieron hacerlo ver para hacer un gasto innecesario, obviamente fraudulento. Se dio de baja, se abrió una comisión, pero bueno, como siempre hemos escuchado por parte de la gestión, bueno, era solamente un error. Esto ha traído consigo esta evidencia que ha destapado y sabemos que se ha encontrado solo medio millón de soles, creo que 700 mil, pero eso solamente de un tiempo. ¿Cuánto dinero se ha manejado? Y hay que también ser sinceros, no es solo de esta gestión, es de gestiones anteriores, porque estos tramitadores, muchos de ellos, son ya nombrados, son del sindicato de este ente y acá hay que decir, no se puede seguir manejando la región como se pueda. Sabemos que este es solo una parte de todo lo que se va a destapar y esperamos que los buenos jueces y fiscales que están detrás de estos dinámicos del centro sigan actuando con la veracidad que tienen y obviamente la población tiene que exclamentar de que no todo lo que brille es oro y estos malos elementos pues se le debe rechazar y se debe pedir la pena máxima porque se ha utilizado dinero público para no sabemos qué, esperemos que se pueda llegar hasta al último responsable y que las cabezas, porque acá también hay cabezas, no solamente quedan estos, lleguen en un momento también a estar con un pedido de pena efectiva de libertad en tema de la prisión porque eso es lo que se merece y la población necesita más confianza en la justicia y esto es una clara muestra que eso va a pasar. Concertando para ello con funcionarios y trabajadores de la entidad quienes colaboran tanto en forma individual o colectiva a través de la conformación de personas jurídicas a cargo de las escuelas de manejo, clínicas o centros médicos autorizados y otros afines, para lo cual cuentan con la colaboración de personas conocidas como jaladores. En total actuaron 106 efectivos de la DIBIAC, 250 policías de la Sexta Macre Pol, Junín. Asimismo, 40 fiscales. Familiares y trabajadores de Alfredo Rivera Santana, intervenido por el caso Los Dinámicos del Centro, agredieron periodistas durante el allanamiento a su vivienda. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Sigue ahí, sigue ahí! ¿Por qué no los detiene? ¿Por qué no los detiene? A la de arriba, ¿por qué no los detiene? ¿Todos son jaladores? ¡Por favor, sáquenlos! ¡Y todos son jaladores! ¡Y todos son jaladores! ¡Son jaladores todos! En este allanamiento de las viviendas de los presuntos integrantes de la organización Los Dinámicos del Centro, se encontró una valeta con cerca de medio millón de soles y otros montos de dinero. En este mega operativo detienen a 27 personas vinculadas a Los Dinámicos del Centro que operaban con licencias de la Dirección Regional de Transportes de Junín, ex directores regionales como Eduardo Endesugutarra y Eduardo Reyes Salguerán. Asimismo, el secretario de Organización de Perú Libre, Arturo Cárdenas, entre otros, tienen orden de detención preliminar. El secretario nacional de Organización de Perú Libre, aún prófugo de la justicia, es investigado por la Fiscalía por colocar a militantes en la Dirección Regional de Transportes de Junín, así como solicitar un cupo diario para financiar sus actividades proselitistas dentro del partido. ¿Ahora? Todavía no han pagado, pero si no pagan, ¿a nadie? ¿Qué del mes pasado no pagan tampoco? ¿A nadie? No, todavía, todavía. ¿A nadie? No, a nadie, a nadie. ¿Y hasta cuándo no van a pagar? Mira, ahorita he consultado con Daniel, más seguro me dice entre el viernes o sábado, ahí tienen que acortar todos, no te preocupes. No, no, todavía, pero eso es del mes anterior, del mes, de dos meses ya pagan. Claro, no, pero ahorita, pues diciembre, octubre, ahora noviembre se van a presentar, prácticamente dos meses, claro. Ah, el mes pasado que no pagan, ¿no? No pagan todavía. ¿Qué ha pasado, pues? Pues que han fallado en sus, ¿cómo se llaman, sus informes? Ya. Ya, 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 pero sus ejercicios son el día viernes, ¿ah? ¿Cuál día fue? ¿Ya? Sí, ya está la realidad. La hipótesis de la Fiscalía señala que esta presunta organización criminal realizaba trámites ilegales en beneficio de personas que desean obtener licencias de conducir, originales u otras autorizaciones, como la categorización, recategorización, revalidación, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. La Fiscalía